Jefe, un duro misto y un café slam Pócalame y timid, vete a revés en la carrete Quinta que Alderaan, cheese hege, you get me? Los hepes con bufana cuadro fumando es un chester Esa guchada dirubilla with my lads Fumame en la cocina mientras mira a la vecina Tiene 40, sigue escuchando a Pac Estoy por la suela como un liserotonina No tengo TNF, no me fui pa' Tenerife Estoy haciendo chele pa' mudarte el arrecife No compro NFT, no hago fetes con tus bitches Somos un NFT, we're playing it, you listen I just wanna sagu chada diruba Ando to perdido y yonki por su larrúa Tú to pesa gritando parras, mis colegas o quien becky Y se andan to cocidos con el tortellín Suena más tapolo, con calufa chupa polo No conté si es tu viejo quien costea el jete y polo Chupa pollas, te cures hunk y no lo tocas Vanabies con más delirio que una vieja chocha Y su traición no la visé y me fui Contra volanteas, altas carchas, escandinavio en flip, calla Más de Danny Dyer que de Tyga Me abrocho a la heli y grabo hits y evito rayas El libre mercado me retiene esclavizado Mi primer polo es en el mirror de mi baño Ahora son top traders, ha cambiado el mercado Mucho emprendedor, más tiburones que en sargnado I just want sagu chada diruba Ando to perdido y yonki por su larrúa Tu topes a gritando barras, mis colegas o king de guis Andan to cocidos, colben tortellinis He estado jodido y me ha apoyao en el Kimi Ha estado detrás la shorty, mi del rubio tiene un foamy He vuelto a Lego, tripichori, sacame un gin tonic Hoy no me saca ni a palanca, delgadito pozy And that's life que decía Sinatra De vez en cuando checa círculos y puse a ratas De vez en cuando llamo al jena y me grabo unos pangas De vez en cuando te parten la cara, no more drama Win win, la vida no es bambi Y en verdad no la disto, dicen que es muy triste, sorry Haríamos scratching, but we don't know how to scratch Si hago un tigre, que se anime, que se suba 7k I just want sagu chada diruba Ando to perdido y yonki por su larrúa Tu topes a gritando barras, mis colegas o king de guis Y andando a cocidos, colbertor de linis Ah, han propio las, mi no se for, abrocha de la ridufa Fritter y puto, ya